Bueno, les comentaba que hoy amanecimos con una noticia importante en materia internacional que tiene que ver con algo que conversamos hace unos días en el momento más crítico de la situación que era el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por el tema de Nagorno-Karabaj. Lo charlamos en ese momento y ahora que se soluciona, que al principio, bueno, queremos saber de qué se trata este acuerdo de paz, Carlos Barty Manuquian, presidente del Centro Armenio de la Argentina, lo tenemos nuevamente en línea. Hola, Barty, ¿cómo estás? Carlos Clerici en Ecomedio, saludos, ¿qué tal? Muy bien, Carlos, ¿cómo te va? Gracias por la comunicación. Bueno, contanos un poco, si ya estaban al tanto ustedes aquí en la Argentina, de este principio de acuerdo, oficialmente se conoció en la madrugada de este día, hora de allá, ¿no? Exactamente. En realidad, nos informamos por la prensa desde Armenia y por la cantidad de llamadas e inquietudes que recibimos, y como es la quinta cese del fuego en este mes, en estos cuarenta y pico de días, al principio estábamos un poco incrédulos, pero al ver el desarrollo de los acontecimientos y la firme actitud que tomó fundamentalmente Rusia en este conflicto, actitud que, dicho sea de paso, estábamos esperando hace bastante. confiamos en que esta vuelta parece serio, incluso por la cantidad de detalles que se están conociendo, si bien todo esto hay que hablarlo potencialmente porque seguro que hay letra chica y mucho, ¿no? Pero confiamos en que esta vez es para un periodo un poco más largo, sí. Bueno, decías de la importancia del rol de Rusia como país fuerte de la zona, y además porque tanto Armenia como Azerbaiyán eran parte de la vieja Unión Soviética, ¿no? Exactamente, y justamente ahí es donde venía un poco la confusión nuestra o la preocupación, porque Rusia, esto es un poco el patio trasero de Rusia, aunque es al revés, ¿no es cierto? Armenia es el tapón de Varsovia contra la OTAN, porque pegado a Armenia está Turquía, y Turquía es la OTAN, y antes las repúblicas socialistas soviéticas eran el pacto de Varsovia. Nos parecía raro que Rusia, perdón, no tomara una actitud un poco más definida, defendiendo a un aliado o apoyando a un aliado como Armenia, cuando sabemos muy bien que Azerbaiyán está absolutamente orientado hacia Turquía, que es otro bloque y no tiene nada que ver, y con problemas históricos permanentes con Armenia y con Rusia también. Pero bueno, hoy las cosas parecen plantadas de otra manera, fundamentalmente nosotros estamos satisfechos y contentos porque se ha declarado la paz, creemos que esta vuelta va en serio, desgraciadamente se perdieron muchísimas vidas en estos 45 años. ¿Qué saldo tendríamos, Martín? Y mirá, de parte de las fuerzas armenias, ya sean militares o víctimas inocentes, porque fue inaudito el bombardeo a población civil por parte de Azerbaiyán. Yo creo que estamos rondando entre las 1.500 y 2.000 víctimas del lado armenio. Y extraoficialmente, porque Azerbaiyán nunca dio un parte, al contrario que Armenia, que daba un parte diario de los fallecidos. Estamos suponiendo que Azerbaiyán tuvo alrededor de 7.000, 8.000 militares, y militares y terroristas y fuerzas del ISIS, porque Armenia nunca atacó población civil, que para algunos estrategas fue un error, pero la moral y las reglas de los derechos humanos y las cosas, las reglas básicas de la guerra es lo que imponen, ¿no es cierto? Armenia no tiene una historia de genocidios. Turquía, sí, y se notó en el terreno. Ahora, estamos hablando con Carlos Bartín Manuquian, que es el presidente del Centro Armenio de la Argentina, y la pregunta es, ¿cómo se logra, uno sabe lo difícil que resulta cuando hay conflictos sobre una misma tierra, o pretensiones sobre una misma tierra, ¿cómo se logra la paz en estas condiciones, para que sea duradera? Sin duda tiene que ser con la participación de terceras partes que puedan torcer los brazos. Hasta ahora, porque esto tiene 30 años de historia, este conflicto, y en estos 30 años, por acuerdos de las partes se había resuelto y se había integrado lo que se llamó el grupo de Minsk. El grupo de Minsk eran grandes potencias, Estados Unidos, Francia, Rusia, junto a otras más, Turquía entre ellas, que se habían sentado a una mesa de conversación convocando a las partes, a Armenia y a Azerbaiyán, y se consiguió un acuerdo que duró 30 años, que era muy bueno para Armenia, porque reconocía, de alguna manera, la existencia de una república habitada absolutamente por armenios en una región conflictiva dentro de Azerbaiyán, pero muy cercana a Armenia. Y, bueno, esto es lo que nos llama un poco la atención, que en estas nuevas decisiones el grupo Minsk no aparece, no se convoca al grupo Minsk. Y sí aparece con una presencia muy fuerte, incluso con fuerzas militares y con vehículos, y con un detalle de la cantidad de militares que deben ocupar la zona por parte de Rusia. Y una supervisión de las Naciones Unidas, de alguna manera, para que se vayan cumpliendo todos los pasos que se pactaron. Bueno, es una excelente noticia la que tuvimos hoy. Para toda la comunidad armenia que está en la Argentina, una tranquilidad también enorme. Seguramente va a haber contactos próximos, ¿no? O ya si ya los está viendo con gente que puede vivir por la zona. Así que les mandamos a todos ustedes un fuerte abrazo y realmente estamos muy tranquilos de que se haya logrado este acuerdo. Carlos, gracias por tu permanente colaboración y apoyo y espero que haya sido comprensible la charla. Perfecto, perfecto, perfecto. Abrazo grande, Barty. Chau. Igualmente, gracias a vos. Carlos Barty Manuquian, con él estuvimos hablando, el presidente del Centro Armenio de la Argentina, contándonos sobre la resolución del conflicto, con toda la expectativa que generaba un nuevo anuncio, pero esta vez con un matiz de mucha mayor seriedad por la mediación de Rusia para terminar con el conflicto del Agorno Calabar. Gracias. Gracias.